Chín salió del municipio de Chimaltenango hacia Antigua, Guatemala. Chín salió del municipio de Chimaltenango. 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 en estos momentos sobre la cuarta calle con dirección a la Ruta Nacional 10 para iniciar el ascenso hacia el municipio de Santa Lucía, Milpasaltas, donde tenemos conocimiento que ahí estará llegando el protagonista de esta carrera social, con mucha labor social. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva los chatines! ¡Que viva la antigua! ¡Que viva Chuy! ¡Que viva! Ahorita pasando al barrio La Concepción, el último punto del empedrado para incorporarse ya al asfalto de la Ruta Nacional 10. Continuamos en el departamento de Zacatepeque. El patrón, también el patrón, hoy teniendo actividad física, ahí con el ramo de flores, tratando de pegarse al paso de Shin, tratando de ir al lado de él, pero parece que empieza ya a pesar el calzado, esas botas. Sin embargo, ahí va el patrón. Pues acá está la caravana de Shin Fujiyama. Ahí viene el paso, vean ustedes, ese ritmo compacto, tranquilo, se viene el ascenso, mucha atención, porque se vienen kilómetros de ascenso para subir a la región de las Milpas Altas. Llegamos al parque central de la antigua Guatemala, donde pues hay bastantes personas ya, acá acompañando esta caravana de aquí en Shin Fujiyama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Kuilea! ¡Suscríbete al canal! ¡Usted va a trabajar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! nos llamamos nos llamamos a dar las declaraciones y llegamos a la antigua el municipio de antiguo guatemala increíble muy cansado ya las piernas vengo de Estados Unidos, corriendo a México ahora a Guatemala con el apoyo de toda la gente vamos a llegar a la meta final vamos a estar en San Pedro no solo Honduras, se necesita cruzar Guatemala y Honduras para construir escuelas para muchos niños el agradecimiento para los guatemaltecos muchas gracias a todos de Guatemala por este gran apoyo, pronto vamos a volver gracias Guatemala ¡Vamos! 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 Podemos ver la multitud también se acerca en este momento esperado en el equipo de Guatemala Este atleta japonés Nosotros llevándole esa cobertura a través de pura candela Las foto en la categoría Más Nunca wagas Hago P значит La frontera Sextele Jonas Estarán en irregular El Palacio de los Capitanes 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 El Palacio de los Capitanes